¡Oh! ¡Sí! ¡De ver qué día! ¿El habitante vino? Toda la familia ¿Cómo te llamas? Es por la tortilla de ese ahí Este es el hoyo Espera, ¿está ese? Sí, ahí está la laisha Sí Sí Entrevísela ¿Cuál fue tu participación en este? En este... ocasión Es la que mató el borrero Y ahora va a ayudar la vidán sacarla ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? ¿La vidán ahí está? Va... La vidán queda de pala Ya llegué Ya llegué Ya llegué Es este ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Dice Un poco a poco Monteros Es que es la montana Pero es que un poco poco Para que no Es que tiene... Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Muchos pollos Un poco Un poco Un poco Ocho pollos No, 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 no. No, 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 no ¿Por qué es esa tierra? Está bien interdiente. Ahorita que estoy mirando esto, me antoja comer otro barbaco y el pollo que hicimos aquí. Aquí ellos están sacando apenas esto y esto fue sábado. Ahorita que estoy mirando esto, me quedan tres yares porque no me hicieron nada. Se llama lona, dice que lona de dinero. Todos dicen lona. ¿Ah, así lo dicen? Sí, vamos a llamar a mi mamá. Sí, lona es ese. Es que en la pencaña de lona hay una burbuja en la cama. Lona de plástico. Lona de lona. Lona de lona. Lona de lona. Lona de lona. ¿Qué pasa de ella? Vamos a ver aquí me gustaría esto es el ver pese a que no se vaya a llorar standen Más información www.mesmerism.com Antes de más vallos, quiero que lo metas como en los cinco. No, yo creo que sí. Porque ya la nochecita cuando la cena ya lo estábamos. No, nada más gomen las cuatro vallos ahí. o sea, y... Es que se levanta la cintura. Y quieto. Pero ya era... Ahí era, ahí era... No porque estaba nomás de algo por eso. Si no te viera de tanto. ¡Ay! Finito el día con mi... Oshomoto, están los pequeños, en toneladas. Sí, sí. Gracias por ver. ¿Qué me canto? No, 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 no. No, 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 no. Hay hormigas, Yanica. Hay muchas hormigas. Cuidado, eh. Hay muchas hormigas. Esa sí pica. No vas a llorar. Espero que sí. Mejor me llevo. No, 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 no. ¿La vamos a poner en la penca abajo o no? Ah. ¿La ponen en la penca abajo? Así nomás. A ver. Ay, ¿qué me pasa? Vamos, ya. Mejor dale, dale. Sí, le voy a dar. Muy bien. Muy bien. Está caliente su cabecita. Me vi que este es un chayote. Un chayote. No, no, no es chayote, no. No, no, no es chayote, no. ¡Está enojada! 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 la música y llané para que aparezcan en el video aquí wow, ahí está el carnet No, no, no. no 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 ah por favor ah apúrale 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 apúrale